¡Suscríbete! ¿Qué me dio hambre? ¿Quieres? Vámonos ya papi Vamos A la casa Dile a tu papá que te paga muchos juguetes Para que no vengas para acá Allá afuera Que te haga un parque tu papá allá afuera ¿No quieres? No Papi, papi, papi El rojo ¿Cuál es el rojo? Ese es morado, azul Verde Ponlo bien, el verde El verde, anaranjado O amarillo Ya saben los colores ¿Ves? ¿Es rojo? No, ahí Yeah Good Uno más y ya Hola, hola mis chicas ¿Cómo están? ¿Cómo están todas ustedes del día de hoy? Yo aquí, chicas, el día de hoy Hoy es martesito Martes, martes Les cuento, ando haciendo varias cositas En la casa porque Ando, bueno, llegué del viaje Y ustedes saben, yo dejé súper limpio mi casa Pero le estoy dando otra Otra manita de gata Con otro, un poquito más a profundidad La limpieza, mejor dicho Porque pues yo, la verdad Pienso salir el fin de semana Como les digo, mi amiga Está pasando por una situación difícil Y me voy a ir con ella unos días Así que estoy terminando De organizar varias cosas Aquí en la casa Porque mi esposo se va a quedar Solo con la niña Y con la enfermera Así que estoy acomodando Y tirando cositas así Como que organizando Un poquito más aquí en la casita Ya le di otro Otra manita de gato Aquí a todos los baños Y todo Miren, les quería enseñar Unas cositas que compré Ahorita en el En el Family Dollar Ando yo buscando Miren esta bandejita, chicas Si la encuentran Está súper bonita Miren, me costó Creo que 5 dólares Ya le quité el ticket Pero es espejo Y es plateadito Y combina perfectamente Bien con mi baño Todo lo que tengo La decoración de mis baños Son como Color así Plateaditos Como silver Así que miren Esto Lo voy a estar poniendo Aquí Para poner lo que es el jabón La kilo El cepillo Y eso Y voy a estar poniendo Porque las enfermeras Usan este baño Me mandó la compañía Tres cajas De este producto Desinfectante Del mano Con aloe vera Es súper bueno Y me gusta mucho Y también me mandó La compañía Lo que es el jabón Esto es antibacterial Así que como La enfermera Lo utiliza Pues bueno Quiero mantenerlo También bonito En mi casa Y voy a estar dejando Estas cositas Que ella utiliza aquí Así que bueno Mis chicas Aquí ando haciendo Varias cositas Como les digo En la recámara De mi hija También Yo creo que les voy a tener Un videito Que voy a estar haciendo Como una limpieza A profundidad Voy a estar desinfectando El cuarto de mi niña Aquí muy bien Todo Pero ahorita estoy Organizando cositas Bueno Como les digo Quiero dejar listo Un poco mejor La casa Antes de irme Porque no voy a estar Unos días aquí Así que Lo que ando haciendo Ahorita también Mire Como yo cambié Unos cuadros En la pared Aquí tenía yo uno De hecho Lo quité Bastante amplio Pero ando buscando Otro tipo de cuadros Había yo dejado Agujeritos Así que estoy Rezanando Estoy tapando Los agujeritos Chicas Y pintando De nuevo Gracias a Dios Tengo pintura Miren Ahorita se lo voy a enseñar Mi esposo Compró pintura De la casa El dueño Que nos El señor Que nos vendió La casa Mejor dicho Nos dio La numeración Y el color De la pintura Así que tenemos Bote súper grandísimo Pintura blanca Que es Extra blanco Y esta otra pintura Que nos ocupaba Es de los baños Que es brilloso El color Que tiene En mis baños Es un brillo Es mate Pero con brillo Muy bonito Y ahorita Lo que es La pared general Lo que es De la casa Es de este Y esta es la marca Miren Con la compañía Que trabajó El señor Que limpió La casa De nosotros Miren Este color Muy bonito Es como un color Cremita Súper bonito Pero miren Tengo botes Grandísimos Tres de estos Para pintar Lo que es Toda mi casita Ustedes saben A nosotros La verdad Chicas Nos encanta Tratar de mantener Lo más limpio Pues si Ustedes saben Con niño Pues es inevitable A veces Verdad Pero nosotros La verdad Hemos enseñado Al niño A mantener Lo que es La pared Súper limpiecita Miren Ya todo Aquí Estaría Acá Estaba manchadito Estaba Algo manchado Que a veces El niño Anda jugando Y agarrando Y pasa Trayendo la pared Rezaneo Algunas cositas Y pinté Ya está Súper limpio Miren Cómo se ve Cambié Cuadros También Puse El cuadro Este estaba Que hice En la sala Y lo voy a dejar Aquí lo que es En la cocina Así está Mi comedor Ahorita Ya les voy a Tener un videito Ya luego Tal vez A ver si no Esta semana La semana Que yo venga Chicas De allá Del viaje De Sur Carolina Otra vez Y voy a hacer Una decoración Diferente A mi cocina Así que por lo pronto Está así Mi comedor Y puse ese cuadro Le digo Ahorita tengo que Bajar ese cuadro Y rezanar Y rezanar los agujeritos Y volver a pintar La pared Pues para que Quede bien Chicas Así que estoy Usando Este Esta fórmula Para tapar Los agujeritos Y en mi sala Miren Estoy haciendo De todo Chicas De todo Papi Deja ahí Porque si no Se me va La claridad No cierres Mi amor Mira Estoy limpiando Ya limpié Mi sofá Lo limpié Súper bien Le di una buena Cepillada Y quedó Súper limpiecito Ahorita está húmedo Pero Chicas Aquí estoy Ahorita lo puse En el sol Los otros Porque esos Estaban súper mojados Y miren Aquí se están secando Mis sofás Aquí los tengo Afuerita Con este gran calor Que hace el día de hoy Como está por allá Chicas Porque aquí está Bastante caliente ¿Qué papi? Así que miren Yo estoy haciendo De todo hoy En la casa Chicas De todo un poco Acomodando cositas Y quiero Bueno Ese cuadro también Le digo Cambié Y puse este Que tenía Lo que es En la entrada Del cuarto Y el baño Donde estuve Pintando Y puse Yo creo que Me va perfectamente Bien ahí Con la coración Que voy a hacer ahorita Ya luego También les voy a tener Un videito Y pues no quiero Enseñarles mucho Como les digo Estoy limpiando Mi sofá Y todo Y poniendo Los cuadritos Y resonando Los agujeritos Que hice Porque si no Mi esposo Me va a matar Así que como les digo Tratamos de mantener limpio Ahorita estoy organizando Cosas Mi niño aquí Ando jugando Con el carrito Ando recogiendo Cositas La casa está limpia Gracias a Dios Está súper limpia Todo el piso Lo único que hay Pues un poquito Desordenado Porque ando haciendo Cositas De hecho aquí tenía Mi ciguita Miren Estaba yo parada Pintando la pared Y todo Ya quedó súper bonita También este lado Ya quedó toda Limpiecita Estaba bien sucia Ahorita me voy a ir A lo que es La recámara De mi hija Eso sí Las enfermeras Me han tirado Mucha leche Les digo Me han tirado Mucha leche Las enfermeras A veces Yo tengo De hecho Una listita Ahí en sus papeles Que me tienen Que mantener Más limpio Posible Pues porque También cuesta Hacer la limpieza Chicas Así que Aquí me toca Pintar ahorita También el cuarto De la niña Ya limpié La leche Que me hicieron Una regazón Lo que es Ahí en esa parte Donde está El botecito De basura Que tengo Por ahorita Ahorita Ando consiguiendo Un bote de basura Para mi niña Que necesito Un poquito Más grande Pues porque Ella usa Pañales más grandes Ustedes saben Ya es una adolescente Mi niña Así que Pero ya Ya está todo Limpiecito Trapeadito Miren Todos los productos Que me trajeron De la compañía Guantes Desinfectante Jabón Papel de baño Absolutamente Todo Todo lo que La enfermera Tiene que ocupar Está aquí Y ya Pues si chicas Ay Este mi amor Que chiquillo Me vas a ayudar A pintar o no Que andas comiendo Dulces Solo un dulce Le di Solamente un dulce Le di Porque usted sabe Que no tiene que comer Muchos dulces Así que Eso ando haciendo Que chicas Aquí Quiero dejar lista Mi casita Limpiecita Se la quiero dejar A mi esposo A ver como Les encuentro Para cuando yo venga Espero que bien Ay mi amor Así que Eso es lo que Andamos haciendo Mis bellas Así les Les hago Outday Lo que ando haciendo El día Hoy Martesito Aquí En casita En casita Que brinda Sin estres Sin estres Un, dos, dos, tres Sin estres Sin estres Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estres Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Miren chicas Miren chicas Déjenme prender aquí La luz No hay luz Aquí en la casa Pero como pueden ver Ahí se ve bastante claro Y así pongo más luz Se ve más claro Miren este mueblecito Miren me encantó A mi esposo le gustó mucho Apenas ayer lo compré En ros Que fui a caminar un poquito Por ahí en las tiendas Mi amor Quítate Lo estoy enseñando A las chicas Solamente Ahí Solamente él quiere salir En la cámara Pintando Andaba conmigo Ya todo pintado Andaba en la mano Salte Pues voy a enseñarle A las chicas Ya te miraron Ay nuestro niño Mira este mueblecito Me costó Creo que Sesenta y nueve dólares Y taxas Pero es de vidrio Como pueden ver Miren de cristal Ay a mi me encantan Chicas Las cosas de vidrio Y siento que dio Muy buen juego Con este cuadro Que yo tenía Este cuadro es viejísimo Nada más lo pinté Chicas Pero la verdad Que me encantó Miren da un juego Muy bonito Ya No les voy a enseñar Mucho mucho Ahorita lo tengo así Pero no va a quedar así Del todo la decoración Aquí Pero la verdad Que este mueble Me gustó mucho Tiene las patitas Color oro Miren súper bonito Es de puro fierrito Esto chicas Puro fierrito Ahí en la rose La pueden encontrar También había En color este plateadito Como cristalito Y se ve súper bonito Siento que se ve súper bonito Ahí a ver Qué tal ustedes ahí La decoración No está así todavía Porque les tengo Ese videito De la cocina Cómo va a quedar Pero son los mueblecitos Y cuadros que estoy Acomodando el día De hoy aquí en la casa Y así Miren esta máquina Que compramos Aquí la tenemos adentro Porque no se ha conseguido La puerta del storage Para que ya quede Encerrado el storage Chica Tengo que tener la máquina Aquí porque si la dejo Fuera No quiero Arriesgarme A que me la roben Ustedes saben Que esto vale caro Así que Nosotros lo compramos De segunda mano Pero está súper Como nuevecita Chica Súper nueva Así que Esto es lo que tengo Metido aquí en la cocina Como pueden ver Pero ya que esté listo El storage Ya vamos a ir sacando Poco a poquito Las cosas ¿Qué andas haciendo Tu pollo? Ah ¿Qué vas a agarrar? A ver Eso se lleva ya A la mesa Mira este me lo regaló Tu tía Bárbara Miren me lo regaló Mi amiga Miren Estos portavasos Solo que Yo lo pinté ahorita Color negro Porque era de este color Y como la decoración De la sala Pues va a ser un poquito Diferente Voy a meter como negro Un poquitito Este me lo regaló Te lo voy a limpiar bien Sí mi amor No me lo vayas a tirar A ver No, no, no Yo lo voy a agarrar Porque me lo tiras Se me quiebran papá Y ya no good Ok ya Llévate uno pues Ya, ya Vamos a ponerlo en la mesa Estos son portavasos Miren Tipo cristal Brillan súper bonitos Solo les hace falta Una buena limpiadita Y ya Mi amiga me lo regaló Ahora que fui para allá Dijo que ya no lo estaba usando Así que Este No son nuevos Pero están súper bonitos Portavasos A ver mi amor Aquí ponlo pues Y yo los pinté De las orillitas Para que se vea Un solo acabado Un solo color Y no se vea este color De atrás Así que miren Aquí anda este chiquillo Aquí anda No lo veas No lo veas Aquí ahora papá No veas A golpear mucho La mesa Ok Mira jugando con ellos Anda mira Son cuatro portavasos Y también van a ir aquí En la decoración De mi sala Chicas Así estamos aquí Miren chicas Miren este Compré una cámara nueva Para ahorita Que yo voy a viajar Otra vez Y no voy a estar En casita Nada más por unos días Para tener un poquito Más monitoreado Mejor todo lo que es Pues todo Todo lo que es Alrededor del cuarto O donde se vaya A poner la cámara Pues ya que mi esposo Va a estar Pues solito Va a estar con la enfermera Chicas Pero Pues va a tener Más horas de enfermera Por cualquier cosa Así que va a tener Más ayuda Él aquí Él va a pedir Descanso en el trabajo Para verme la niña Entonces Miren Ordené esta cámara Se la recomiendo Yo también Al 100 A mí me la recomendó La enfermera Que tengo ahorita Esta cámara La manejo Con el teléfono Y también Mi esposo Lo puede ver Por si sale O algo Puede ver La niña Así y eso Cuando está con la enfermera Él puede salir Y puede verlo En el teléfono Todo Así que baja La aplicación De esta cámara Es Wireless Security Cámara Está súper bonita Esta es la marca Si ustedes la quieren obtener Esta es la marca Y la verdad Que me encantó Me costó 36 dólares Pagué 6 dólares más Para el envío Para que me llegara Más rápido Lo más pronto posible Y me llegó apenas El día de hoy También Así que miren Esta es la camarita Esta cámara Baja la aplicación El celular Y gira Con tu mismo celular Tú vas manejando La cámara Y esta cámara Gira Para todos lados Chicas Me encantó Y se ve súper Clarito Por este lado Yo puedo En vez de hablarle Por teléfono A mi esposo Yo puedo hablarle Por acá Y él también O sea Nos podemos comunicar Si me entienden Chicas Ahí está la bocinita Que está en la parte de atrás Pero la verdad Que me encantó Me encantó Me lo recomendó Como les digo La enfermera Y la encargué Y la encargué Y gracias a Dios Me llegó Me llegó bien Así que bueno Voy a encargar otra Porque la queremos Poner también En la cocina Y para cualquier cosa Cuando salemos Salimos Chicas Así que Miren Esta va a ser La camarita Que pues voy a estar Yo desde lejito Voy a estar viendo Todo Monitoreando Todo Con las enfermeras Yo por ahí Les voy a estar Hablando Si veo algo Que no me guste Yo puedo hablarles En vez de hablarles El celular Y me encantó Me encantó Y es una súper cámara Esta Muy padre Ay chicas Ya quedó Súper Todo Bien pintadito Ya chicas Toda esta pared Toda esta pared Estaba sucia Que mi amor Vamos a apagar la luz Ahorita te la pongo Ahorita te la pongo Ya ahorita voy a A acomodar los sofás Y ya Ya quedó todo También esta pared Toda esta pared De aquí Donde coloqué el cuadro Había yo manchado Así que miren Así está ahorita Mi cocinita Gracias a Dios Me encanta Como se ve así Pero ya van a ver Como va a quedar Con la nueva decoración Que le voy a meter Ahí este Un poquito Colorido Colores amarillos Tal vez voy a estar Utilizando Que Y ese carrito Hay que sacar Meterlo a su cuarto Oyo Si es chicle Pero tira la basura Ya tengo otro Ese carro Voy a meterlo Ahorita al cuarto Ya este el niño Ya no lo utiliza Pero lo voy a guardar Chica Porque no sabemos Si puede venir Otro baby Por ahí Y la verdad Que me gusta mucho Me tardó mucho Esto Le tardó mucho Al niño Y lo pienso guardar Así que lo Espérame papá Lo voy a guardar Este ahorita Este se dobla todo Y se hace chiquito Porque ya no lo está usando De repente lo usa Ahorita acaba de comer Y estaba sentadito ahí Pero bueno chicas El solecito Hoy estuvo rico Estuvo el día Hoy estuvo a 80 Aquí chicas Estuvo 80 La temperatura Súper calientito Este Miren Aquí andamos Son como alrededor De las 6 y media De la tarde Ahorita 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 le doy chicle Pues le gusta mascar chicle Le come lo dulce Y lo tira Antes se lo tragaba Ahorita ya aprendió A masticarlo Miren Ya está secando Miren Sacó rapidito Mis fundas Las puse a secar Aquí mejor El solecito Ay no Que estos niños Tiran todo Chicas Todo me ensució Es que me tiró Agua y jugo Y así que Por eso lo lavé Yo los lavo Con líquido De esos De carpeta Hay un líquido Que no me acuerdo El nombre Pero me gusta Como huele De rico Huele muy rico Para limpiar carpetas Le roceo Este Y este Y ya le agarro Una brochita Una brocha Que tengo Y lo empiezo A trallar A trallar bien Y ya queda Súper limpiecito El sofá Miren Ya se secaron bien Ahorita nada mas Los voy a acomodar Ahorita ahí Como les digo Tengo el El videito pendiente El videito pendiente De la De la De lo que es la sala También chicas Pero Estoy un poquito atrasada Choco Estoy un poquito atrasada Pero Ahí les va a llegar Luego el videito Chicas Ahí estén pendiente Ok Y tú que quieres Choquito Choco me dice a mi Ay Está bonito el día Hoy Miren mi pasto Está súper verde Ya está creciendo Un poquito mejor Mi amor Miren mis pinitos Ay la verdad Chicas Que Yo estoy súper encantada Con el trabajo Que hizo mi esposo Aquí Y los pinos Como los puso Ay no sé Me encanta Chicas Me encanta Aquí está mi jardincito Sí mi amor Espérate papá Espérate mi amor Ya voy Este Miren Algunas plantitas Se me murieron Pero Las vamos a sacar Y vamos a poner otras Deja ahí mi amor Tú sabes que las plantas No se tocan Usted sabe que eso No se toca Mire besando Holanda A ver cómo le da beso A las plantas Ay que buena Verdad que Las plantas se cuidan Verdad Ajá Son como Como un bebé Así dice él Que son como un bebé Y les anda dando beso Porque le digo Que las plantas No se tocan Ni se rompen Papi No mi amor No ese tiene espina Eso tiene espina Son puras flores Pero miren Mis pinos Me encanta La entrada Cómo se ve En la casa Los pinos Se ven súper bonitos Chicas Camilita ¿Qué hace mamá? Mira aquí anda Camila También Hoy anda encuerda Hoy anda desnuda Camila No anda ropa Porque la vamos a bañar El día de hoy Le toca baño Y le toca Una cortadita de pelo También a mi Camila Yo se lo corto chica Se lo dejo Más o menos bajito Y ya Aquí tenemos ya Una sillita Donde nos podemos sentar Mi amor Deja de gritarle Por favor papá Deja de gritarle A ella no le gusta Que le grites No ve Por eso se mete Para allá adentro Es que le grita Ay ya saben los niños Que ahí quieren Mira Cuando quieres La atiendes A ver Sí pero no le grites Porque ella Tú sabes que no le gusta Que le griten Antes le pegaba mucho Se asusta Y se mete para allá adentro Papá A ver Es un bebé Camila No es un besito Bebé Camila Camilita Se hace a un lado Mi mamá Así que Aquí estábamos sentaditas Me puse a barrer También A limpiar un poquito Aquí La entrada Ahorita quiero Darle una limpiadita A mi carro Ahorita lo que voy a hacer Voy a darle una limpiadita Aquí a mi carro Por dentro Porque como está cayendo Mucho pole Chicas Ahorita vamos a limpiar Un poquito Con un poquito De agua y líquido Para que le quite yo Todo lo que es El polvito Que tiene adentro La camioneta Tiene muchísimo Me vas a ayudar A limpiar el carro Papi Vamos pues Vamos a darle A darle A trabajar A trabajar Vamos a buscar un trapito Y vamos a limpiar El carro Ahorita Y aquí adentro Ya está chicas Ya Ya está Miren como se ven Mis manualidades Que hice Miren Este lo hice Diferente chicas Ay la verdad Que me gusta muchísimo Como se ve Este me gusta Me gusta como se ven Los dos tonos Y tengo el otro allá Ahí en el barcito Ahí Mi computadora La saqué Porque la estaba yo Utilizando Porque aquí se ve Mucho más claro Vamos a limpiar el carro Pues vamos a agarrar Una cubetita con agua Y a limpiar Ok Yo las voy a dejar Voy a A ponerle a este niño Que me ayude aquí Un ratito Miren Que eres Les está enseñando Sus nuevas chanclitas A ver papi Ven Enséñaselo A las chicas Aquí cerquita Ve No Chicas Esas chanclitas Se las compré Ahorita que Fui también Al Dollar Tree A ver A ver tu chanclita Mi amor Están bonitas Chicas Están tan bonitas Para andarlas Aquí en la casa Miren Ya sabe caminar Con esas chanclas Ay que hermoso Las chanclas Miren Vamos a recoger Basura del carro Mañana a ver si lo voy a aspirar Porque le hace falta aspirado Pero les digo Tiene mucho polvo El carro ahorita Chicas Miren Está tupidito De polvo Pero ahorita Le voy a dar Una manita de gato Bien a todos los sofás Y la voy a llevar A aspirar mañana Y a recoger papel Y cositas que hay ahí Normalmente Mi carro Como pueden ver Siempre casi Lo mantengo limpio Siempre Siempre Cargo pañalitos Hay cositas Pero eso Miren Como este drink Que me lo tomé hoy Que me fui al museo Con él El agua que llevamos Le llevé un yogur Ahí está Todo eso voy a recoger Pero normalmente Siempre mi carro Está limpiecito Chicas Limpiecito También me gusta Mantener en orden Mi carrito A ver mi amor Espérate Vamos a escurrir esto Hay que escurrir No, no, no No, no No, no No puede llevar Mucha agua Le eché un poquito El agua Desinfectante De los botes Que tengo Chicas Miren Este es mi carrito La vencita Que tenemos Es una ven Como pueden ver Especial Gracias a Dios Pudimos obtener Lo que es la rampa Y súper fácil Para subir la niña Para viajar La metemos con su silla Y estos Estos son laqueaderos Limpia Y papá Esto es para laquear La silla Y ahí va bien protegida Hay varias Secciones Yo la puedo poner Hasta ahí enfrente O puede ir aquí atrás La verdad que esta rampa Está súper padre Genial Y pues Y miren Como pueden ver Todo le tumbaron Lo que es los sofás Que tenía atrás Chicas Esa camioneta Estaba súper amplia Pero bueno Como tenían que poner La rampa Tenían que quitar Todos los sofás Y pues así Quedó el carro La llanta La tenemos En la parte de adentro Como pueden ver Pero está bien Porque está cómodo La verdad está cómodo Para viajar La vencita Tiene su televisión También También gracias Gracias a Dios Papá No me amo Ay chicas Ya me cansé Estoy dando Una tralladita Aquí al piso Del carro Porque había manchitos Con del viaje De leche Que a veces se me cae Cuando vengo Dándole en el camino A la niña Pero lo estoy lavando A mano Para Para refregarlo Bien Pero miren Así va quedando Ya Me gusta cuidar Mis cosas Chicas Me gusta cuidar Las cosas Como esta Como mi casa Mi carro Porque todo En esta vida Cuesta Chicas Ustedes saben Todo cuesta Comprarse un carro Comprarse una casa Todo cuesta Chicas Y también Le cuesta trabajo Al esposo Trabajar Y todo Así que Bueno Nosotros tratamos De cuidar Lo más Que podemos Lo más que podemos De De nuestras cositas Que tenemos Gracias a Dios Y este Pues si chicas Pero ya quedó Limpiecito Mira Que mi amor Ya Voy a tirar Limpiar Ahorita le digo Le eché a esta agua Desinfectante Tengo varios Botes Te voy a lavar La rampa aquí Y este Para desinfectar También el carro Chicas Ustedes saben Viajamos Y todo eso Pues este Tengo que desinfectar También todo Aquí El carro Así me gusta Limpiar Me siento Más segura Me siento Más tranquila Desinfectando También Mi carro Mi sofá Todo Donde uno Se agarra Todito Todito Está desinfectado Con ese líquido Ya mi amor Ya Tansada Me quedé Estaba trapeando Esto aquí Con la mano ¿Ayudó mucho O poquito? Mucho Mucho O poquito Ayudaste Que te merecías El chicle O no 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 merecías El chicle Según el ayudante Aquí anda Mañana vamos a aspirar El carro No más Ok Si tenemos un chancecito Nada más lo voy a llevar A aspirar el carro Y ya Porque ya quedó Limpiecito Por dentro Bien sacudidito Y todo Lo que es Todo Lo que es sofá Así chicas ¿Qué hacen ustedes El día de hoy? Cuéntenme ¿Qué están haciendo? Miren el sol Qué bonito Ya se está ocultando No te vas a caer Mi amor Ya Ya terminé Chicas Aquí De todo un poquito Mantenerme Ocupadita También Me gusta Mantenerme Ocupada Hay días Muy raro El día Cuando quiero Estar En camada Acostada Pero casi Desde que me mudé Aquí a la casa Gracias a Dios Que tengo mi casita Me he puesto A hacer un millón De cosas ¿Saben? Me he puesto A hacer muchas cosas No sé Me gusta Estar activa Me gusta Es lo que le decía Mi esposo Yo le decía Siempre El día que tengamos La casa Como que voy a estar Más activa Haciendo cosas Levantarme más temprano Porque normalmente Me levantaba bien tarde Este Pues es diferente Chicas Cuando tú rentas Cuando tienes tu casa propia Es muy muy diferente Ya tengo el jardín Me puedo poner A cortar pasto Ayudar a mi esposo Para cuando él viene Ve todo limpiecito Ve todo bien Y ayudarlo también Siempre los fines de semana Cortamos el pasto Pero A veces Si yo puedo Y como tengo chance Pues yo lo hago Me pongo a cortar pasto También Con el niño Pero así chicas Aquí Así está la rutina Del día de hoy Un poquito también De limpieza Y de todo Un poco chicas Para dejar ordenadita Mi casita Y ya Bye papi Bye Bye Bueno chicas Yo me voy a despedir El día de hoy Aquí como ven Eso es lo que hicimos Aquí en casita Bye Nos vamos a despedir Y nos veremos pronto En otro videito Si Dios lo quiere Y Dios lo permite Y nos presta vida Y licencia Ajá Aquí voy a estar sentadita Con mi niño Un ratito Este En esta sillita Cómoda Y nos veremos pronto Ok Se me cuidan Bendiciones Y gracias Gracias por todo Muchas gracias Chicas De corazón Muchas gracias Por todo Sus lindas palabras Su apoyo Sus consejos Y gracias Nos veremos Prontito Un ratito Un ratito